Al menos 40 de los 78 ocupantes del avión Sukhoi Superjet 100, que se incendió ayer en Moscú, murieron después de que el aparato tuviera que aterrizar de emergencia. Perteneciente a la compañía rusa Aeroflot, el aparato había despegado de Seremetivo a las 6 y 2 minutos de la tarde hora local, pero menos de media hora después el avión retornó al aeropuerto de partida, donde realizó un aterrizaje de emergencia envuelto en llamas. Según algunas fuentes, una de las causas más probables del retorno del aparato a Seremetivo fue el impacto de un rayo que afectó al funcionamiento de los equipos de a bordo. El SSJ-100, el primer avión civil diseñado en Rusia tras la caída de la URSS, ha tenido varios incidentes en los últimos meses. El mes pasado, un aparato del mismo modelo no pudo despegar para cubrir la ruta entre las ciudades de Moscú y Boronez por un fallo técnico, y en marzo, otro aparato se vio obligado a regresar al aeropuerto de partida en Moscú por grietas en el parabrisas. Según Aeroflot, el domingo, el avión había cubierto tres rutas internas de menos de dos horas de duración, y prometieron realizar una investigación paralela a la oficial para dar con todos los detalles de lo ocurrido.